Tenemos una disminución, en promedio son 2.300 graduados. Este año, estamos en este momento teniendo un comportamiento que mejoró, sin embargo, subió a cerca de 2.000, vamos a tener cerca de 2.450 graduados para el 2011, pero lo mantenemos en los rangos de promedio donde cerca del 20% son licenciados. Y yo creo que hay algo ahí que tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, ¿cuáles son los caminos a seguir? Porque obligación es para nosotros presentar alternativas. Ustedes son los que van a decidir si están bien, si están mal. Y lo que estamos presentando son alternativas, no imposiciones. Quien diga que yo impongo, o que Katia impone, Lizeth impone, o Víctor Aguilar impone, o con Edgar Castro impone, se equivocan. Porque la parte que nosotros estamos trabajando desde el Consejo de Rectoría es la participación activa de todos los sectores de la universidad. Y eso tiene un costo, atrasa muchas cosas, pero por lo menos el producto está garantizado. Y no vamos a tolerar aspectos que son dañinos para la institución, como un ambiente laboral inadecuado. Nosotros no vamos a permitir eso, y ya hemos tomado acciones en ese sentido. Aquellas personas que no pueden trabajar con el respeto y la tolerancia hacia sus alternos, sinceramente no tienen cabida en esta administración. Usted no puede venir a la institución a trabajar bajo preceptos donde no quiere venir porque no le gusta, porque se siente mal en el trabajo. Aquí pasamos ocho, nueve, o algunos hasta doce horas y ya más, aquí. Y tenemos que hacer algo donde nos sintamos cómodos, no podemos venir obligados a un ambiente inadecuado. Para poder producir, tenemos que estar contentos en el trabajo. Y en eso vamos a tener más cuidado en ese sentido. Los caminos a seguir, les decía, el cuarto congreso universitario. Este congreso, lo que estamos tratando es que no sea un congreso más. Se está trabajando en el sentido para que se tomen decisiones trascendentales en la UNED. Y lo que les he pedido yo a la comisión organizadora es que salgan decisiones de acción inmediata, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Decisiones que tengamos la obligación de implementar de una forma inmediata para no esperar que el tiempo nos lleve. Porque las decisiones tenemos que tomarlas ya, en ese sentido. Este congreso fue convocado por la rectoría. Y yo lo que solicité en este caso, con el apoyo del consejo de rectoría, fue una base a discutir, que es casualmente, en las prioridades a discutir, la gestión académica. Y he querido que el eje central sea la gestión académica. Y se ha establecido en la comisión que está trabajando, de las que tenemos representación de parte de doña Eugenia Chávez y de don Johnny Valverde, de la vicerectoría académica y la rectoría también. Hemos querido que haya aspectos ahí de discusión trascendentales para la universidad. Además de eso, de acuerdo a las áreas que están proponiendo, son áreas que estratégicamente la institución tiene que venir a trabajar. Pero como rector, a mí me interesa que hagamos énfasis en cuatro elementos fundamentales que están relacionados con la gestión académica. La revisión curricular integral. Se viene haciendo un trabajo importantísimo, pero yo estoy muy preocupado con otros aspectos del currículo institucional. Se ha hecho una evaluación y una actualización de currículos que dotaban, no hace menos de un año, de los 80, en algunas de nuestras carreras. Pero tengo una preocupación fundamental. Nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están durando en promedio 9.3 años de residencia en la UNED. 9.3 años de residencia con cuatrimestres. Si ustedes llevan eso a semestres, significa que nuestros estudiantes podrían estar durando entre 12 años o 13 años en promedio para sacar una licenciatura. Son datos que nos han dado recientemente y que tienen que ser dignos de analizar desde toda perspectiva, fundamentalmente a quienes les competen las decisiones académicas. La producción de materiales, pero eso no es solo el componente curricular. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. La producción de materiales en la UNED, aquí hay algo fundamental. Las unidades didácticas, ¿van a seguir siendo las mismas? ¿Las vamos a cambiar? ¿Se va a trabajar bajo el mismo esquema? Yo no sé cuánto le quedará a este planeta de trabajar con papel. Creo que no es mucho tiempo. Pero no es solo eso, son las alternativas que ya tenemos de digitalización. Pero cuando estoy hablando de digitalización, quiero hacer énfasis en que estas alternativas que se vayan a presentar en la gestión académica de la universidad, tienen que ir acompañadas de elementos de compensación para los estudiantes que no tienen acceso a una digitalización generalizada. Nosotros no podemos cerrar los ojos a las características de nuestros estudiantes. Y las acciones que vayamos tomando tienen que ir acompañadas de ese tipo de decisión. Si vamos a hacer A, tenemos que cuidar si es excluyente o es incluyente. Y si es así, tenemos que tener una medida de compensación. La universidad no puede detenerse de cara al futuro ante la evolución de la tecnología. La tecnología nos está imponiendo las cosas ya. Pero también nosotros no podemos cerrar los ojos de que nuestros estudiantes no tienen el acceso a la tecnología y tenemos que ir ofreciendo alternativas de acompañamiento para que eso se pueda dar. El papel del tutor y del estudiante. Yo soy del criterio que tenemos que entrar a analizar la composición de la tutoría en la universidad. Ustedes decidirán si lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros no podemos seguir con cosas que se están dando en la institución. En este momento, el 69.7% de las tutorías se concentran en el gran área metropolitana. Menos del 30, un poquito más del 30% están en la zona rural. Y todavía hay centros universitarios que no reciben una sola tutoría. Y voy a hacer énfasis en algo. Me encantó ver una, algo que escribieron. A mí no me las mandan, pero sí me las remandan. De la necesidad y la preocupación que tenía la gente que se estaba abandonando algunas tutorías en la escuela de sociales, en el área rural, que iban en detrimento a nuestros estudiantes. Y me alegró tanto leer y escuchar esos argumentos. Pero ¿saben qué? Eso ha sido siempre. Aquí el estudiante de la zona rural nunca ha recibido las tutorías que reciben los del área central. Que esa desigualdad que se están preocupando por una decisión es una desigualdad de siempre. O sea, eso siempre ha existido. Y nosotros no podemos seguir dando pasos hacia adelante si nosotros no corregimos eso. Claro que nuestros estudiantes tienen que recibir lo mismo. Y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Y existen formas de hacerlo. Pregúntele a un estudiante de la zona rural qué piensa de la tutoría. Y aquí voy a ser muy crítico, porque quiero que sean críticos conmigo también. Porque en realidad de la crítica es que podemos construir. Y yo no le tengo temor a que me critiquen. No, todo lo contrario. Y fundamentalmente si la crítica es constructiva, bienvenido sea. Y que vengan y nos tomamos un café y la discutimos. Pero participen en las críticas. Los estudiantes dicen que no les gusta la tutoría. He recorrido todos los centros universitarios. Y he hablado con muchos estudiantes. Y el estudiante me dice, yo prefiero quedarme en la casa leyendo y aprendiéndome en memoria la unidad didáctica. Que ir a una tutoría para ir a hacer el examen. Esa desintegración es la que no podemos seguir. Hay tutores excelentes. Conste, no puedo generalizar. Tengo que hacer la salvedad. Hay estudiantes que hablan de tutores y no puedo mencionar nombres que son excelentes. Pero todavía se dan los tutores que llegan al aula a leer el libro. Yo, mire, y me lo dan, y tengo los casos específicos con estudiantes que me lo han dicho y nombres del tutor. O profesores que han llegado a dar una clase, que son magistrales en muchos casos. No son a distancia. Y el estudiante, miren, vean, me da pena. El estudiante se levantó a hacerle correcciones en la pizarra al profesor. Eso pasa. O sea, y lógicamente yo no puedo generalizar y no puedo hacer una situación crítica de esto, pero sí tenemos que entrar a un proceso de optimizar los recursos. Nosotros no podemos seguir pensando en la universidad que cada 15 días disponga sus 16, 14 unidades, montemos nuestros tutores, vayan a la zona rural, vayan a Guanacaste, vayan a Ciudad Neyli, a Limón o donde sea, y lleguen al aula y no hay estudiantes. Revisen las estadísticas. Después de la semana 8, semana 9, el estudiante, muchos profesores, llegan a leer porque no llega ningún estudiante. Y eso es lo que estoy pidiendo yo que le pongamos atención. Yo no estoy diciendo cuáles son las medidas correctivas. Pero eso es. O sea, una situación nosotros donde tenemos que optimizar recursos, es porque tenemos que ver cuáles son los sectores críticos. Y si nosotros vamos a mandar a un tutor a una zona para que dé su tutoría, enhorabuena, pero que esa tutoría sea efectiva, que esa tutoría sea escuchada. Porque de lo contrario estamos botando el dinero, con todo respeto se los digo. Y no estoy hablando de la persona porque aquí tampoco estoy condenando al tutor. No, es la metodología la que no está funcionando. Es la dinámica la que no está funcionando. Estamos con una educación a distancia que los países y las instituciones que hacen educación a distancia tienen de 8 y más años de haberla dejado de hacer. Nosotros estamos trabajando con la educación a distancia entre el segundo y tercer nivel y ya las instituciones dedicadas a como nosotros, están trabajando con educación a distancia del quinto nivel ya. Y eso no va en detrimento de la calidad. Y que no vayan a decir que las decisiones van en detrimento del estudiante de la zona rural, porque es falso. Porque es algo que nunca le hemos dado al estudiante de la zona rural. Y tenemos que buscar mecanismos para dárselos. La evaluación de los aprendizajes, yo lo que le pido al Congreso es que analice si nuestros exámenes tienen que seguir siendo lo que son. Si realmente están representando un medio para medir el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si ustedes me dicen que sí, yo se los acepto. Pero yo tengo mis dudas. Tengo muchísimas dudas. Y ustedes saben más que nadie por qué. Y cuando estoy hablando de este modelo de gestión universitario que estamos discutiendo, o que tenemos que discutir, es porque hay elementos que están desintegrados en la universidad. Los tutores reclaman que no tienen participación en la evaluación. Tenemos gran cantidad de tutores, 400, 500, 600, dependiendo de la matrícula, que no tienen ninguna participación con la institución. Entonces yo me pregunto, ¿no será que ya tenemos que ir abandonando nosotros el tutor de cuarto de tiempo para pensar en un tutor de tiempo completo? ¿Un tutor que se integre a la institución como profesional, como profesor, como académico, que participe en la investigación, que participe en la extensión? ¿No será que tenemos que ir cambiando eso ya? ¿No es una ingratitud que vengan profesores que lo único que tienen en relación con la universidad es una ventanilla? Para mí, no, eso no podrían ser. Vienen, recogen exámenes, se van para su casa y dentro de dos días, tres días, vienen, entregan y se llevan tareas. Son cosas que no pueden ser, son cosas que ya la educación a distancia, en sus avances, fueron modificando en beneficio del estudiante. Esas son las decisiones que yo quiero que tomemos, pero las tomemos en conjunto. Son cosas que tenemos que analizar de toda perspectiva. Antes de entrar a este polémico proyecto, yo quiero hacer énfasis en algo fundamental. Vean que la UNED tiene cosas que no tiene ninguna y que me entiendan, ojalá nunca pierda. Primero, no tiene examen de admisión. Enhorabuena. Somos una universidad para todos y así tiene que ser. Tenemos que ser necesarios, pero entregamos un producto pertinente. Segundo, nuestros estudiantes entran a nuestras carreras, a estudios generales, donde, ojo, los estudios generales no es obligatorio que los lleven inmediatamente. Aquí hay estudiantes que para graduarse tienen que llevar algunas materias de estudios generales. Hay algo que no está bien. O sea, el estudio general es el que le da esa parte humanista al estudiante y es esa otra parte que nunca tenemos que perder. La formación humanística a nuestros estudiantes jamás debe verse de segundo grado. Eso es lo que nos hace diferentes de otras universidades que ven un negocio en lo que nosotros hacemos. Por eso es trascendental que fortalezcamos todo lo que se llama estudios generales en la UNED. Es clave y el trabajo apenas comienza. Y les voy a decir por qué. Cuando estoy viendo algunos aspectos, algunos índices institucionales como los promedios que se dan en la cantidad de estudiantes que administramos fundamentalmente en los últimos cinco años ronda entre los 21 mil y 24 mil estudiantes. Hubo un pico por ahí de 28 pero eso no... Sin embargo, de igual forma recibimos entre 10 mil y 12 mil estudiantes por año nuevos y graduamos solo 2 mil 300 y mantenemos siempre los 22 mil estudiantes. Sumen y resten. ¿Qué significa que estamos haciendo un esfuerzo tan grande institucionalmente para mantener una cantidad de estudiantes que ronda entre los 20 y los 25 mil estudiantes? Y ustedes ven que las tasas de deserción según un estudio que hizo la Vicerrectoría de Investigación yo no lo estoy diciendo yo superan el 85%. Entonces hay algo que no está bien. Y lo que estoy pidiendo yo es que fortalezcamos estudios generales como que sea ese departamento que se encargue de orientar al estudiante ya no solo en la parte humanista sino en preparar al estudiante a un modelo de educación a distancia que se requiere una preparación especial. Y cuando hablo de una preparación especial yo quiero hacer énfasis en dos aspectos. Nosotros no podemos seguir con educación a distancia teniendo estudiantes que no sepan usar una computadora. y hay estudiantes en que para ellos es imposible llegar a tener una computadora. Es imposible. Entonces lo que yo lo que quiero plantearles es que ese gran departamento de estudios generales que se encargue de formar y de preparar a nuestro estudiante ya no solo para la vida sino para enfrentar nuestra oferta académica como requisito de ingreso le demos computación al estudiante. Alfabeticémoslo con una computadora. Por eso es que vamos a presentar este proyecto porque en todos los centros universitarios van a existir laboratorios y va a ser obligado para que nuestros estudiantes entren ahí. Pero vean que también tenemos que pensar en nuestra oferta académica. Una oferta académica que hay que revisar su pertinencia. Yo soy del criterio que hay carreras que hay que cerrar. Sin embargo, no soy yo el que lo va a decir. Pero soy del criterio que hay carreras que hay que abrir. Nosotros tenemos que hacer mayor énfasis en las carreras tecnológicas. Tenemos una deficiencia que tenemos que cubrir. Pero pienso yo si vamos a abrir carreras de ingeniería que en este momento hay tres en el tapete y será la escuela de ciencias exactas y naturales las que nos diga. Hay tres que están en el tapete analizándose con posibilidades de abrirse. Ingeniería industrial, ingeniería informática con énfasis en telecomunicaciones y ingeniería de aguas y saneamiento. Son tres ingenierías que tienen un potencial enorme para el país y tenemos que verlo en términos de entrega de producto al país en ese sentido en el sentido del proyecto como proyecto de desarrollo. Pero yo me sigo preocupando. Si nosotros no tenemos examen de admisión y nosotros vamos a recibir al estudiante que llega a la UNED bienvenido sea y espero que nunca eso cambie. Tenemos que aceptar a quien venga porque para eso nacimos para darle educación superior a los que no han tenido las posibilidades de entrar a las universidades tradicionales. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con carreras de ingeniería? Porque piensen que si hacemos esas carreras el año entrante o dentro de dos años vamos a tener nuestros graduados en el 2018 o 2019 y ustedes creen que podemos lanzar al mercado graduados que no sean competitivos con otras carreras. No. En ese caso mejor no hagamos nada. Tenemos que tener estudiantes y a nosotros para que cuando se gradúan sean si no son bilingües por lo menos tengan un componente de inglés muy alto para que sean competitivos. Pero ¿qué hacemos con los estudiantes que tienen años de no llevar matemática, física, química? O sea, ¿qué hacemos con eso? Y es por eso en que estamos analizando y yo voy a proponerle así y por dicha que hay estudios y doña Cristina Dalton no me deja mentir del pasado donde nosotros nuestros estudios generales se pueden acompañar de un modelo propedéutico que acompaña al estudiante lo forme y lo capacite. Que el estudiante que entre en la UNED entre a un proceso de actualización en matemática, en física, en química que una vez que haya pasado ese proceso de actualización pueda dar el salto, un salto cualitativo y cuantitativo necesario. Y ese salto implica tener estudiantes con mayores capacidades para enfrentar no solo el mercado, sino nuestra oferta académica. Y cuando estoy hablando de enfrentarla es porque vean las estadísticas de rechazo de la institución. Y hablo de rechazo porque no es culpa del estudiante que llega aquí mal capacitado, mal formado de primaria y secundaria. lo sometemos a una frustración y no hacemos nada por eso. Y esa frustración está en que no conocen la matemática, la física, la química y otras más. Estudiantes que llevan 22 veces matemática y no la han ganado. Me decía el otro día don Roberto Bravo que estudiantes que no han podido llevar química 3 y que no se han podido graduar porque no han cumplido con química 3. Porque hemos cometido en el pasado pecados que tenemos que revisar. Hicimos en los 90 una cuatrimestralización que en aquel momento lo que se hizo fue tomar los cursos semestrales e insertarlos en un cuatrimestre y tome, juéguesela. Y juéguesela no solo el estudiante, juéguesela el tutor, juéguesela el que califica, el que evalúa, juéguesela todo el mundo. Con menos tiempos para reflexión, menos espacios para el debate, menos espacios para todo, cosa que no debería suceder en una universidad. Por eso es que la universidad ha perdido el derecho de ser una universidad pública que deberíamos estar presentes en todos nosotros. Porque nos malacostumbramos a estar haciendo y no a estar pensando. Y eso tiene que cambiar. Entonces, cuando yo pienso en esos estudiantes que quieren entrar en ingeniería y que tienen 5, 10, 15 años de no llevar matemática o física o química, tenemos que darles una preparación y es por eso que estamos haciendo vamos a hacer o por lo menos creo yo hay todos los fundamentos de un modelo propedéutico para que el estudiante pueda tener mayor éxito en estas cosas. no podemos seguir con ojos cerrados a los estudiantes que vienen fracasando principalmente en las materias duras. Tenemos escuelas cátedras de primera en ese sentido pero si no le damos las herramientas difícilmente pueden hacer nada. Defiendo el trabajo de las cátedras sobre todo de las materias duras que llaman por el trabajo que se ha hecho pero necesitamos someter a ese estudiante a un proceso formativo equilibrado que le permita ser más exitoso. Yo no sé si esta propuesta que estoy haciendo vamos a seguir nosotros con 25 mil estudiantes. Probablemente que no. Probablemente sean menos por el hecho de que los estudiantes que ingresan a la institución a aprobar ya tal vez lo piensen más o sientan que este es un modelo más adecuado y podamos estabilizar una matrícula entre mis números dicen que es entre 12 mil y 14 mil estudiantes y si nosotros lográramos estabilizar una matrícula en esas proporciones pero logramos condicionado a que aumentemos los índices de salida estamos siendo eficientes porque nada ganamos decir que tenemos 25 mil estudiantes y nuestros índices de salida son esos. Yo prefiero decir que tengo 14 mil y duplicar eso que está ahí pero para duplicar eso se logra solo con servicios estudiantes estudiantiles los servicios que tienen que darse en los centros universitarios los servicios que se tienen que dar en la dirección de asuntos estudiantiles los servicios de apoyo de tutoría de videoconferencia etcétera yo no estoy eliminando nada estoy pidiendo nada más que seamos más eficientes y más en una optimización de los recursos. Entramos a una coyuntura muy especial institucional que no podemos dejar de perder de vista hoy y es casualmente con esto que quiero exponerles quiero hacer hoy por primera vez el conocimiento de la comunidad en qué consiste esto el proyecto con el Banco Mundial y quiero aclarar algo hay quienes han satanizado que porque es el Banco Mundial y aquí esto no es un asunto ideológico porque si quieren llevar esta discusión al plano ideológico ahí no estoy es un asunto de necesidades y eso es un asunto de oportunidades y les voy a decir la Universidad de Costa Rica el tecnológico la Universidad Nacional han hecho su infraestructura con préstamos del Estado nosotros nosotros hemos hecho nuestra infraestructura sacrificando el presupuesto institucional y ahora yo no veo por qué si hay una facultad un edificio de una facultad en alguna universidad vayan a decir que es mala porque fue con un préstamo internacional o satanizarla como si así fuera no, es una oportunidad que tenemos para esto se dio una lucha muy fuerte en la lucha del FES pasado se dieron muchas discusiones y parte de ellas fue que en el artículo 12 del convenio de financiamiento el gobierno se comprometía con nosotros a darnos 200 millones de dólares vía préstamo y la lucha interna fue que está bien aceptamos eso pero va por partes iguales partes iguales 50 millones para la UCR 50 millones para la UNA 50 millones para el TEC y 50 millones para la UNED 25 mil millones de colones se requiere un trabajo inmenso y hasta este momento son más de 100 personas las que han trabajado en este proyecto de unidades académicas que han puesto un empeño enorme de las personas que lo están coordinando de las unidades de la vicerectoría de planificación de todo lado para forjar un proyecto que venga a responder a las necesidades actuales ¿en qué consiste? tiene un objetivo inicial que es fortalecer bueno el nombre del proyecto más bien fortalecer el modelo de educación a distancia basado en la ACTIG hacia una innovación en oferta académica el objetivo fortalecer e innovar el modelo de educación a distancia en sus áreas sustantivas docencia investigación extensión producción de materiales didácticos basado en la ACTIG pasamos los específicos fortalecer competencias de recurso humano fortalecer la oferta académica con recursos tecnológicos implementar al menos estamos poniendo al menos aquí dos carreras de ingeniería pero cuando yo hablo de implementar dos carreras de ingeniería significa que tenemos que buscar la pertinencia en todo nuestro quehacer yo no estoy hablando solo que la ingeniería es una suma de pero cuando hablo de pertinencia en nuestra oferta académica es porque tenemos que revisar lo que estamos haciendo en la oferta académica a nivel de grado y por grado fortalecer toda la estructura tecnológica física sistemas de información y para eso se han definido tres áreas fundamentales bueno aquí no se ven pero vamos ya las filminas siguientes son casualmente para hablar de ellas las menciono regresa a la anterior por favor tenemos un área de formación de desarrollo profesional en esta área se pretende invertir de los 50 millones 6 millones de dólares para algo que nunca hemos tenido 6 millones de dólares para fortalecer el recurso humano de la UNED y se está dividiendo en dos en una estructura de dos componentes fundamentales 4 millones y medio de dólares para maestrías y doctorados en el exterior y millón y medio para pasantías cortas principalmente del sector académico aquí hay algo que yo quiero destacar lo voy a bueno voy a en la parte del desarrollo lo voy a decir el eje central el desarrollo de la academia a pasar la tecnología y los sistemas de información pasemos ahí componente profesional tenemos que potenciar los funcionarios administrativos y académicos de la UNED quienes van a ser los beneficiados prácticamente todos los funcionarios de la UNED nosotros estamos viendo una posibilidad de que en los próximos cinco años cuando rija ya el proyecto poder enviar al exterior entre 40 y 60 profesionales a maestrías y doctorados a universidades de primera línea pero cuando estoy hablando de universidades de primera línea no es porque el rector va a empezar a dar becas a repartir de aguinaldo lo que queremos es y así se lo hemos pedido a la comisión de becas que se fijen las prioridades institucionales en las cuales tenemos que invertir y cuando estoy hablando de prioridades institucionales estoy diciendo cuáles son las áreas estratégicas en las cuales se va a desarrollar la universidad y para eso necesitamos un modelo de desarrollo necesitamos un plan porque si no sería inventar un plan en el cual queremos hacia donde queremos ir estas áreas pedagogía tecnología investigación gestión idiomas son las que me dio la comisión de becas para que las estableciéramos aquí pueden ser estas pueden ser otras pueden ser más pueden ser menos esto no está escrito sobre piedra pero son áreas en las que tenemos que fortalecer y de aquí hay algo que yo quiero dejar hincapié además del personal académico queremos mandar gente de los centros universitarios para que conozca las universidades en el exterior a distancia y cuando estoy hablando de gente yo quiero que vayan ojalá todos los administradores y administradores de la institución algo muy importante para que vayan viendo los modelos que existen hay pasantías cortas quiero que nuestros tutores vayan a ver esos modelos de educación a distancia y son pasantías de un mes de dos meses que pueden compartir con otros universitarios de otras universidades para poder plantear exactamente y tener una mayor visión de mundo porque en los centros universitarios todo lo que queremos hacer ellos tienen que saber interpretar qué es lo que se quiere hacer y esa interpretación va más allá de un trabajo común y corriente por eso es que insisto mucho en que los centros tienen que fortalecerse y cuando hablo de fortalecerse ya no es solo infraestructura es desde la perspectiva académica administrativa y necesitamos meterlos en una dinámica en la cual no han participado hasta ahora igual sucede con la gente de los tutores fundamentalmente pero yo confío en que esas personas también que se vayan a la exterior a capacitarse a formarse en maestrías y doctorados no solo suplan una necesidad tecnológica o académica sino que empecemos a determinar los cambios de mando que va a venir teniendo esta institución algunos ya nos vamos y hay vacíos que van quedando y tenemos que empezar a formar la gente que nos va a ir sustituyendo porque esta tiene que ser una universidad que vea para adelante que vea para el futuro esto tiene que ser una institución que no vea para atrás porque estar viendo para atrás es que estamos como estamos es ver hacia adelante e ir insertando personas clave que se capaciten becas clave ganadas por méritos no por dedo por méritos académicos profesionales con perfiles que vayan a determinar los sectores académicos de cuál es la clase de profesional que quieren insertar en esas posibilidades el otro componente el desarrollo académico tecnológico es clave este es el componente que más recursos se va a insertar aquí aquí se van a invertir cerca de 37 millones de dólares y van son varias fortalecer todo lo que es centro de producción material audiovisual todo lo que es transmisión en línea los modelos de educación a distancia mediante los laboratorios virtuales aquí lo que es la dirección de producción de materiales tiene un componente altísimo fundamental para poderle dar apoyo a los estudiantes con laboratorios virtuales que podemos hacer nosotros y de muy buena categoría pero también necesitamos ver modelos que se están siguiendo en otras universidades pasamos este ofrecer ambientes de aprendizaje adecuados no los tenemos pasamos el observatorio de tecnologías el programa de investigación de fundamentos de educación a distancia maestrías en tecnología educativa educación a distancia doctorado en educación la licenciatura esto es lo que se pretende de hacer una red de innovación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación superior a distancia fortalecer todas estas líneas mediante esa red iniciativas de investigadores dirección de tecnologías de información y comunicación equipos de innovación tecnológica de la directoría de investigación y protorred laboratorio sobre cambio climático y ecosistemas urbanos es parte también de lo que queremos fortalecer pasamos infraestructura física tecnológica y equipamiento en los centros universitarios y sede central aquí es donde va a estar concentrado el mayor esfuerzo se ha elaborado un proyecto que está en dos en tres componentes fundamentalmente el primero este el centro de desarrollo para la innovación y la investigación de alta tecnología nosotros no tenemos eso en la institución yo creo que si este proyecto se concreta como cada día damos pasos ayer dimos uno más ayer presentamos el proyecto a las autoridades de gobierno y puedo decir que fue bien recibido nosotros siempre hemos añorado con un edificio que concentre ahí la investigación y que concentre las necesidades académicas de la institución lo que estamos planteando en este edificio que ya se está planteando como una alternativa y lo veo como una realidad es poder desarrollar en este ahí concentrar todos los esfuerzos que hay en tecnología fundamentalmente plantear ahí el desarrollo de la dirección de tecnología para que pueda tener las condiciones necesarias para poder plantearse y desarrollarse de cara al futuro plantear el programa de electrónica multimedial que a mi criterio tendrá que duplicarse y triplicarse en oportunidades plantear todo lo que es la academia en línea para que vaya fortaleciéndose y creciendo de acuerdo a las posibilidades nuestras capacidades en producción audiovisual va a ser trascendental para el futuro de la institución y tenemos que fortalecerlo de una manera agresiva más que cualquier otro tiempo tenemos que concentrar ahí a la vicerrectoría de investigación que está en un edificio alquilado tenemos que concentrar a la vicerrectoría de planificación y desarrollo a la futura vicerrectoría de planificación y desarrollo que tengo toda la confianza de que se vaya a aprobar ese proyecto y desde esa perspectiva esa concentración de poder tecnológico y desarrollo la UNED puede tener ahí un potencial que no ha tenido hasta ahora ahí mismo vamos a tener laboratorios de investigación vamos a tener laboratorios para que el académico pueda desarrollar ahí todas sus inquietudes y podemos tener los espacios que no hemos tenido antes iniciamos ya un proceso de descongestionamiento de las escuelas que ha sido a mi criterio no el que yo quería pero si ha sido por lo menos satisfactorio a medias pero con esta alternativa podríamos estar teniendo una ampliación son 5 mil metros cuadrados en todas nuestras capacidades trascendentales queremos aprovechar este proyecto para desarrollar dos cosas que tenemos ahí pendientes el proyecto de Punta Arenas el centro universitario de Punta Arenas que ya tenemos hasta los planos y el centro universitario de Cartago que ya tenemos el terreno esos dos componentes para nosotros para la estrategia institucional son clave porque en el caso de Punta Arenas es una zona estratégica de desarrollo tenemos que tener una presencia más efectiva con un modelo de universidad con mayores capacidades y en el caso de Cartago que es un centro universitario que estamos en una residencia y tenemos mil quinientos estudiantes y creo yo que debe ser atendido pero no solo eso pasamos están los laboratorios no el anterior perdón creí que era en estado laboratorios y salas para la innovación y transferencia y conectividad en fibra óptica esto es exclusivo para centros universitarios el proyecto contempla nosotros tenemos 34 sedes que 33 sedes tengan ya laboratorios cuando hablo de laboratorios y de aulas especializadas es porque son aulas que van a tener la capacidad de ser videoconferencia de ser laboratorios virtuales de poder desarrollar ahí los laboratorios de idiomas que tanto nos hace falta en los centros universitarios y el proyecto involucra a todos los que ya tienen infraestructura y no tienen terreno se está reacondicionando la infraestructura los que tienen infraestructura y tienen espacio estaríamos construyendo los laboratorios necesarios para eso y los que no tienen infraestructura porque estamos alquilando todavía cosa que yo espero que a muy corto plazo se radique estaríamos dándoles la posibilidad de que desarrollen laboratorios móviles en las aulas en que estamos alquilando se hizo una investigación sobre eso y existe la posibilidad lógicamente nos quedarían pendientes en esos centros universitarios que no tienen infraestructura propia los laboratorios de ciencias que son básicos para las ingenierías serían los únicos laboratorios los únicos centros que no tendrían laboratorio de ciencias todos los demás lo tendrían y tenemos que aumentar nuestras capacidades con fibra óptica vean que ya este año logramos de las 34 sedes 22 tienen ya conexión inalámbrica y espero que para final de año todas nuestras sedes van a tener conexión inalámbrica para que los estudiantes puedan conectarse ahí cuando quieran yo sé que muchos estudiantes no tienen la computadora pero por eso es que queremos un componente más en la anterior perdón en el componente anterior hay algo que no se refleja aquí y es que parte del proyecto queremos comprar dos mil tabletas electrónicas para distribuirlas en los centros universitarios y dárselas a los estudiantes que no tienen computadora o sea esto los estudiantes que tengan limitaciones y hago hincapié aquí como estudiantes que tenemos inclusive en la reforma pueden llegar a tener mediante una tableta electrónica que se les estaría entregando en conjunto con la llave y el material poder tener no tener la limitación que tendrían en este momento y además de eso lo que creemos es que los estudiantes becados principalmente los estudiantes becados A se les entregue desde cuando ya tienen una residencia en la institución ya permanente se les entregue como parte de la beca el instrumento que vayan a usar para poder tener conexión en línea así es una forma de que nos estaríamos solventando una limitación en la que no podríamos dar el salto si a esos estudiantes no les damos la equidad y la otra el otro componente que se quiere invertir aquí 5 millones de dólares es sistemas de información sabemos el problema que tenemos en ese sentido pero es un recurso muy caro para poder desarrollar sistemas de información que sean competitivos para lo que nos demanda la situación actualmente pasamos los sistemas de información tienen varios componentes ahí sería y lógicamente se pretende aquí es fortalecer toda toda la red académica porque con los sistemas de información y la infraestructura que se quiere dar a los centros universitarios si ustedes la visualizan mentalmente tendría capacidades ilimitadas para hacer de la educación a distancia una realidad y en eso yo quiero ser muy enfático a mí me preocupa muchísimo que la universidad está tan a distancia de Costa Rica no sea la líder de educación a distancia de Costa Rica yo lo decía el otro día en la asamblea a mí me gustaría estar preocupándome en este momento para que la UNED sea líder en América Latina pero ni siquiera somos en Costa Rica tenemos dificultades donde ya las otras universidades están planteando hacer educación a distancia y ustedes lo han visto las noticias son del día a día quiere aumentarse la cobertura basada en educación a distancia el reciente señor rector del tecnológico recién electo que asume posición el viernes ya lo anunció le apostará al aumento de la matrícula de la cobertura del tecnológico basado en las tecnologías en la virtualidad y en la educación a distancia sale un ranking nacional ranking de de páginas web muy bueno primer lugar el ICE segundo lugar el INSS tercer lugar la UNA lugar 17 la UNED hay elementos que no podemos hacer o sea tenemos que trabajar en los servicios que le tenemos que dar al estudiante y en la en esa condición que es obligada para una universidad a distancia tenemos que fortalecernos y en los próximos rankings tenemos que ser nosotros y eso está en que tenemos que darle servicios al estudiante servicios complementarios y lógicamente tenemos que robustecer todos nuestros sistemas de información es un proceso lento eso no lo vamos a hacer en un año y se requiere muchísima plata para eso también pero aquí está la alternativa para hacerlo esta es la alternativa que le estamos ofreciendo a la institución lo que yo quiero preocuparme en este momento es ser líderes en Costa Rica y América Latina lo que no quiero preocuparme es no serlos para Costa Rica eso no se vale lo que yo quisiera preocuparme es estar viendo analizando alternativas para ver cómo abandonamos la presencialidad para entrar a procesos de apoyo tecnológico sin perder calidad en lo que le estamos entregando al estudiante y no estoy hablando de una virtualización la virtualidad es una herramienta de la educación a distancia lo que estoy hablando es que busquemos formas para que el estudiante reciba algo de forma equitativa que busquemos formas de verdad que dejemos de engañar al estudiante de la zona rural que viene a matricularse que el estudiante que se matricule en San José va a poder recibir todo igual esté donde esté con este sistema que involucraría los centros universitarios con este desarrollo tecnológico que podríamos estar teniendo podríamos pensar perfectamente un profesor que diera una tutoría para una región por ejemplo para Guanacaste otro que estuviera con todas las condiciones que requiere dando una tutoría para el sector sur y los estudiantes que quieren ir a nuestro centro universitario o ir a la tutoría lo puede hacer pero el que no quiere hacer se puede quedar en su casa o después puede ir al centro universitario o bajarlo de la nube la tutoría a la que no pudo asistir o la videoconferencia a la que no pudo asistir y ahí el apoyo que queremos darle al estudiante el estudiante ya no va a estar obligado a ir al centro universitario pero si quiere ir puede ir a hacerlo mire aquí hay tutores hay tutores y eso yo lo aplaudo que ya están usando las redes sociales hay tutores que ya tienen su blog y comparten con los estudiantes y los estudiantes que están ahí compartiendo están interactuando y si ustedes me dicen a mí que las redes sociales no son la alternativa futura entonces yo creo que si estoy equivocado las redes sociales votaron gobiernos ya en otros lados las redes sociales tienen un potencial que fíjense lo que eran hace un año imagínense lo que va a ser dentro de un año yo ni siquiera me imagino entonces nosotros no podemos ignorar que necesitamos hacer un cambio integral a la institución sin perder de vista donde es que estamos parados y lo difícil de estas decisiones que estamos tomando en este momento es que son decisiones que tienen que ser pensadas que nos sirvan para el futuro porque esta oportunidad que podríamos tener con el Banco Mundial la vamos a tener una vez entonces lo que vayamos a hacer tiene que ser algo integral que nos permita a nosotros que la institución siga caminando después por eso tiene que ser una decisión muy inteligente muy bien discutida bien planteada y lo que estamos planteando es el modelo la esencia del modelo la van a dar los académicos la esencia del modelo lo van a dar los investigadores y la esencia del modelo lo van a dar los extensionistas ahí hay una herramienta que no solo a la UNED le puede servir le puede servir a todo el país si ustedes ven en un mapa de Costa Rica la presencia de la UNED en las regiones que ya lo han visto si ustedes analizan si esa presencia fuera real con todos los servicios tenemos un potencial académico y tiene el país un potencial de desarrollo que muchos nos van a estar envidiando ¿por qué? porque guardando las condiciones de país de infraestructura y de geografía vamos a tener algo que no va a tener nadie en Latinoamérica y va a estar a disposición de la sociedad costarricense por eso es eso es lo importante de esta discusión y eso es lo importante de que tenemos que ir analizando nosotros cuáles son nuestras condiciones hay muchas cosas de las que podríamos hablar yo sé y ya canso estar más de una hora aquí estoy cansado ustedes de estar el doble de cansados pero tengo todo el entusiasmo y la fortaleza para seguir adelante con esto o sea yo me siento fortalecido en el sentido de que creo en lo que estamos haciendo y me siento fortalecido porque hasta este momento no he encontrado un solo argumento que me diga ese no es el camino correcto si el camino correcto es seguir como estamos y no entregarle equidad a los estudiantes entonces está bien lo acepto pero convénzame de eso si el camino correcto es buscar alternativas que no estoy hablando nunca de eliminar tutorías aquí se ha querido satanizar eso también nunca he hablado de eliminar tutorías jamás estoy hablando de optimizar el recurso de las tutorías que es diferente porque ese esfuerzo que estamos haciendo no podemos tenerlo en el vacío no podemos dejar que eso caiga en un canasto como agua y se salga la universidad no está para eso y si nosotros logramos optimizar el recurso esas curvas que ustedes vieron en proyección en sus pendientes irían mejorando sustancialmente con decisiones que estaríamos tomando a la par de todo lo demás bueno no sé cómo estamos qué nos queda decirles muchísimas gracias por la oportunidad de verdad yo creo que que esto esto lo necesitamos esta discusión se necesita necesitamos retroalimentación activa crítica constructiva o sea no le teman a criticar no le teman a apoyar si así es como se construye una universidad a mí no me molesta la crítica en el tanto sea constructiva pero damos pasos vayamos trabajando hacia algo ya tenemos bases concretas viene el congreso participemos todos en el congreso es trascendental para el desarrollo de la universidad del futuro y aquí esta es una frase que se les quiero dejar ahí o nos sentamos a ver lo que está pasando o somos parte de lo que queremos cambiar y caminar juntos para el futuro muchísimas gracias bien muchas gracias a todos levantamos la sesión no sin antes decirles que tenemos las preguntas aquí vamos a quedarnos los compañeros y las compañeras atrás respondiendo inmediatamente algunas son sugerencias para nosotros sobre el tema estructural sobre el congreso otras son preguntas que en alguna medida don Luis ha respondido en su mensaje y las que no otras son para el posgrado en materia de investigación así que nosotros aquí las vamos a responder en este momento y luego estarán disponibles en cuestión de dos días en el blog para que sigamos de acuerdo disculpen que por reglamento tenemos dos horas de consejo y entonces nos pasamos un poquito pero está bien así que muchísimas gracias esperamos que continúen dándonos sus sugerencias sus apreciaciones sus comentarios y levantamos la sesión a las 3 y 50 muchas gracias para el acta aplausos 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 a las 3 y 50 las 3 y 50 nos pasamos